comenzamos la bajada hacia la casa del comandante la muela por detrás vale pero en vez de a la derecha a la izquierda a la casa del comandante este tramo es muy duro en durero y por culpa de este tramo es por lo que yo no puedo traer a nadie a montar en bici conmigo porque es muy peligroso y en durero hay que saber aunque yo lo hago que parece fácil para nada lo es no intentéis esto a ver por donde por la derecha es la roca que no lo había visto me ha hecho quitarme el pie del pedal pero ni se ha notado y recordad que esto es una ordea hoy con 100 milímetros de recorrido de la horquilla esto es una ruta que hay que hacer con una bici de enduro pero es que la hoy tiene una geometría maravillosa para todo la bici que tiene David Campos si el la lleva es que es la mejor como se nota que soy fan de David Campos es que yo no se como como no esta todo el mundo hablando de el ya lo campeón que es y de lo que esta despuntando y de lo vamos deberia decirse su nombre por todos los bares y calles sin embargo me conoce a mi mas la gente lo que por el pico yo no llego ni a la suela de sus pies de de sus zapatos de de arte que tiene y graciosa que es ay y lo bien que editan sus videos que pena que no tenga mas tiempo para para las redes que no se atreva a a comunicar todo porque es que hay que tener narices no? para hablar que es ponerse a las críticas no? supongo que es por eso por lo que a todo el mundo le da miedo meterse en redes sociales no? por los haters pero que más harán los haters? pobrecillos haters no tienen otra cosa que hacer que hatear osea osea de verdad eso es lo que frena a la gente a compartir su vida y y sus cosas bonitas y y aventurarse a grabarse mas y y compartir mas cada vez mas la gente se anima no? a comprarse una camara de acción y ponerse a a grabar sus aventuras porque las cámaras son una autentica pasada y vamos yo no tengo problema mirad ahora en vez de a la derecha a la izquierda no tengo problema ninguno en en compartir mi sistema de grabación que es con la gopro en la frente con el con el head strap de gopro descargarme los videos en la app gopro quick y de ahí poner los videos en la galería del móvil y ya cuando salen en la galería pues con el iMovie intercalarlos con intercalarlos con los del móvil con los que he grabado con el iphone y una vez que los tengo todos en la galería nada más que iMovie y Ale dos pa'lante pero es que yo grabo me echo sangre yo no lo grabo todo pero sí que subo todo lo que grabo es decir grabo solo lo que me interesa pero es que yo no edito ni nada porque si tuviera que ponerme a editar mira a mí lo que más tiempo me lleva es es subir los videos a youtube o sea necesitaría una conexión wifi mucho mejor para poder subir los videos más rápido pero principalmente lo que más tardo es en poner los títulos y las portadas yo no tardo tiempo en editar de hecho hoy este video que me va a salir seguramente larguísimo cuando llegue a casa el video ya va a estar hecho por mi sistema este que os digo porque la vuelta a casa que la hago siempre aburrida y por carretera pues en ese tiempo pongo el iMovie a trabajar en el iphone que me dura la batería y la memoria suficiente para hacer una película de hasta 2 horas y media no sé cuánto ha sido mi película más larga por eso muchas veces hago directos en youtube para no tener que grabar y subir aunque se suban con peor calidad es que también me importa mucho el 4k ay que me pincho ay que gusto no? un poco de de ciclabilidad sin sin rasparse llevo bomba y mechas por si acaso pincho o rajo poder arreglarlo pues yo pensaba que íbamos a dar la vuelta por la derecha de este monte pero se ve que no guau guau yo lo siento pero lo voy a grabar también con el iphone porque este está increíble a ver a ver así así que voy a poder a ver a ver que se enganche como voy a tardar muchísimo en engancharlo pues lo voy a enganchar primero y luego empiezo a lavar a ver así perfecto a ver ese es el sistema quadlock a ver a ver recordad que soy una profesional de lo que hago llevo tres años dedicándome a grabar vídeos a youtube por sitios extremos recordad que estas imágenes han sido rodadas en un circuito cerrado por un profesional no no ni se os ocurra hacerlo a vosotros ¿de acuerdo? es que está muy suelto pensaba que había donde apoyarme y no ah ya está ya está ya está ya ha cogido ay dios mío esto está muy suelto no vengáis aquí eh ni se os ocurra no quiero que nadie se caiga por mi culpa aunque sí que es verdad que yo estoy aquí por culpa de otro que también lo subió voy a quitarme las gafas porque necesito concentración y colocarlo bien está todo cristalino por ahí que bien porque yo he venido a bucear mi aventura de hoy es venir por aquí ¿sabes? para bucear para bucear en la playa que hay ahí debajo está la aguilar eso que veis ahí es la casa del comandante que se accede dando la vuelta a la muela o también desde el portuza vamos a sumarnos wow wow que cristalino está ahí abajo ¿qué preferís? ¿precipito a la derecha o a la izquierda? ¿qué os gusta más? y además llevo calas ¿eh? y además llevo calas ¿eh? y además llevo calas ¿eh? ¿eh? a ver, aunque me veáis a mí muy paga y muy sonriente y todo eso, las rutas que yo hago son mortales es decir, me las juego cada día ¿por qué lo hago? pues porque me gusta igual que mi hermana se dedica de forma profesional a la apnea que también es un deporte absolutamente de riesgo pues no sé, hemos salido así por influencia de nuestro padre y nuestra madre, no sé nos han impulcado el deporte, la naturaleza, el amor por la pasión, por el deporte ¿se ha cerrado esto? a ver 0,5 a ver qué queda vaya bajadote vaya bajadote la primera parte es peor porque está bastante más suelta esto ya tiene un poquito más de piedra compactada lo bueno de llevar esta bicicleta y no la eléctrica es que esta bicicleta pesa menos de 10 kilos así que cuando tenga que cargarla después porque después hay que subir con unas rocas tremendas no tengo que cargar con la bicicleta de 25 kilos sino con 10 de estas esta parte está se ha desplomado bastante voy a hacer una horizontal world round Dios, qué paredes qué paredes chulas hay vías de escalada ahí hay seguros dónde están las chapas veis ahí los seguros dónde están las chapas de los nombres de la ah mira aquí están a ver este es el bordillo el pernal nivel 5A aquí se puede se puede escalar está chula la pared qué pasó qué pasó lo bueno de venir sola es que lo disfruto como yo cura sin preocuparme de que nadie se vaya a matar con mi culpa qué bonito Dios esa pedrisa que baja por ahí como si estuviera en la sagra qué belleza qué espectáculo aquí me voy a parar aquí me voy a parar a grabar qué bonito aquí me voy a parar